¿Qué es el futuro de este país? En lugar, callar a los periodistas que estamos denunciando la trama que hay contra el gobierno y contra el ministerio público, que no quieren que hablen de eso, no quieren. Ahí hay militares activos y militares de los que saben que van a ir presos por delincuentes. Ahí hay políticos que siempre han estado dentro de ese mundo, el mundo del enriquecimiento ilícito, de todo lo que es la corrupción, beneficiario de todo eso, que tienen un pique tan grande conmigo, con Uchilora, con todo aquel que de alguna manera se ha hecho eco de la trama que se detectó la semana pasada contra Jenny Berenice Reynoso y contra un coronel, contra el ministerio público, contra los que están llevando los expedientes de corrupción. Y obviamente todo aquello envenenado por esa arrogancia de que soy ladrón, soy corrupto y quiero una cárcel especial para mí, hay que dármela porque yo soy tal cosa, todo eso porque son la misma cosa, periodistas bocinas que lo único que les importa es que les paguen, militares corruptos dentro y fuera de la milicia, políticos que han sido padrinos de todo eso durante todo ese tiempo y así. Entonces entienden que uno no tiene derecho a denunciar eso y yo quiero decirle una cosa para presentarle lo que dijo Uchil, que quede claro esto. Por ejemplo, en el asunto este de lo que piensa la gente que defiende las tres causales, en ningún momento ellos están abogando porque a una mujer la obliguen a abortar. Usted no tiene que abortar obligado, de ninguna manera, eso es un asunto suyo. Ahora, aquellos lo probida, entre comillas, abogan porque a una mujer, si ella se niega a parir un hijo de una violación, le metan 20 años. Es decir, ellos quieren sí obligar a los otros, porque la gente de las tres causales no quiere obligar a nadie. Usted, lo que le busca es que una persona pueda decidir si tiene su hijo hermano o si tiene el hijo del que la violó a punta de cuchillo o lo que sea, que lo pueda decidir, no que se obligue la que quiera tenerlo, ese es su asunto. Pero eso es lo que pasa con esto que tiene que ver con lo que está pasando aquí. Hay gente que dice que no, que aquí no está pasando nada, que aquí todo está bien, que eso de encontrarse a esos militares que andaban espiando y que tenían lo de Jenny Berenice y lo de ese coronel, que eso no es nada, que eso es motivo de escándalo, que son periodistas escandalosos. Oigan, oigan, digan eso, digan lo que ustedes quieran, digan que ustedes consideran que eso no es nada y que está bien. Yo no me meto con lo que ustedes digan, pero no nos quieran callar la boca a nosotros. Nosotros pensamos que eso es grave para la democracia, para el país, para... Nosotros creemos que debe haber una investigación de cada caso de esos atentados que se han dado, de cada uno de los casos, y creemos que cada caso de eso es grave. Bueno, pero déjenlo decir lo de nosotros. Y eso es lo que dice Uchi Lora, se lo voy a poner. Sí entiendo que debo darle una explicación a nuestros televidentes, ¿verdad? Sí. Como algunas personas han cuestionado las informaciones que di en un tuit acerca del caso del espionaje y ubicación a la procuradora de persecución del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, a personas que han comentado eso les ha parecido que mi tuit alarmó al país sin ninguna base o a la población y entonces yo quiero explicar ahora, y para eso intervengo, esas informaciones. Y vamos a ver, punto por punto, se trata de un hecho en que dos sujetos siguen a un coronel que trabaja para el Ministerio Público en la investigación del caso Coral. Entonces, ellos están en el edificio donde vive ese coronel. Empleados del edificio los ven y le preguntan que quiénes son. Entonces ellos le dicen, nosotros somos de la seguridad del coronel Jiménez. El empleado del edificio se va y llama por teléfono al coronel que estaba en su apartamento y le dice, aquí hay dos individuos, y cuando le preguntamos qué hacen aquí dicen que son de su seguridad, y él dice, no, no son de mi seguridad. Entonces, llama a la Procuraduría, mandan personal y detienen a los dos individuos. Entonces, cuando les preguntan y le piden su documento, resulta que son militares. Un oficial y un alistado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que se están haciendo pasar por seguridad de un coronel al que están siguiendo. Entonces, les ocupan dos celulares y al revisarlo ahí mismo encuentran fotos del edificio donde ellos estaban, donde vive el coronel, investigador del caso Coral. Pero también le encuentran fotos de la vivienda de la magistrada Jenny Bernice Reynoso y además fotos de su vehículo. Siguen buscando y entonces encuentran conversaciones de WhatsApp entre ellos donde especifican que la magistrada usa diferentes placas en su vehículo y que además ella acostumbra a usar diferentes rutas. ¿Verdad? Entonces, cuando le preguntan que por qué la estaban siguiendo y la estaban ubicando, ellos dicen que le dieron instrucciones de darle seguimiento, dice que porque a ella le iban a reforzar su seguridad, pero ella no ha solicitado que le refuercen la seguridad ni la Procuraduría tampoco. Entonces, tenemos que preguntarnos si eso es un hecho baladí o es un hecho grave. Es decir, es una casualidad, un desliz sin importancia y sin explicación el hecho de que dos militares le den seguimiento, ubiquen su casa, ubiquen su vehículo, sus hábitos y el hecho de que usa más de una plata. A nosotros particularmente nos parece eso muy grave porque a nadie le hacen un espionaje para ver a dónde le van a mandar un ramo de flores el Día de las Madres. Claro. Es decir, el solo hecho de que esos dos individuos vestidos de civil primero mienten y dicen que son seguridad del coronel que investiga para la dirección de persecución de la Procuraduría. Es decir, para la magistrada Jenny Berenice Genoso y resulta que son de la fuerza de él y que están mintiendo y que tienen todo eso en su celular. A mí me parece que eso es extremadamente grave y por eso publiqué lo que publiqué. Claro. Ahora, los comandantes de las instituciones y unidades militares envueltas en este espionaje dicen que no saben el propósito de ese espionaje. El jefe de la unidad a la que pertenecen ese oficial y ese alistado dice que a esos efectivos se los pidió al coronel Pepe Goico pero que no le dijo para qué los iba a utilizar. Es realmente difícil entender que a un comandante de una unidad militar otro le pide prestado mándame mándame dos gente de la tuya para un servicio y dice ah, sí, ahí van sin que indague qué es lo que van a hacer y para qué porque está bajo su responsabilidad. Entonces, entonces Pepe Goico nosotros somos libres de entender que esa situación tiene toda la gravedad y eso es lo que yo entiendo pero otros también tienen el derecho a pensar que eso no es nada claro ¿verdad? Y a cada uno nosotros como comunicadores como periodistas entendemos que eso se le debía hacer saber al país si otro entiende que eso no se debió decir bueno, ¿por qué no lo diga? A mí nunca me ha gustado estar refiriéndose a lo que se diga en otro programa o en otro medio y que el periodista fue una tal dijo tal cosa y eso no es así no, cada uno dice lo suyo además no me daría tiempo yo trabajo de las 4 de la mañana sí lo que se diga en otros medios esos medios están ejerciendo su derecho pero yo ejerzo el mío claro tampoco me molesta que que digan que yo dije tal cosa y que eso no es así tienen el derecho a hacerlo ¿verdad? pero simplemente a nuestros televidentes tenemos que explicarles cómo son las cosas hay dos hechos el seguimiento el espionaje a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y al al oficial superior que la asisten a las investigaciones de un caso de corrupción en la que hay militares involucrados porque tenemos que poner las cosas cada uno en su sí el contexto claro y entonces claro y entonces hay unos militares de las fuerzas aéreas que le están dando seguimiento y que le están filmando o fotografiando la casa el carro saben la placa que usa y dicen que un día se va por un sitio y otro día se va por el otro eso tiene toda la gravedad pero el que crea que no es grave pues dice que no es grave y nosotros no vamos a poner bravo por eso cada uno dice lo que quiere decir lo que entiende que debe decir de manera que eso esa situación grave a nuestro juicio es un hecho pero otro hecho es un comunicado breve y claro que publicó la procuradora general de la república la magistrada Miriam Germán Brito y lo voy a leer dice en los últimos días el ministerio público detectó acciones que comprometían la seguridad de diligencias que se realizan en el contexto de la operación coral sin embargo estas se encuentran bajo investigación es decir la están investigando todavía porque dicen que soltaron a los dos y bueno yo no sé si se habían cumplido las 48 horas el ministerio público tiene que ser cuidadoso con eso o lo que sea pero están la investigación está en curso dice la procuradora y dice ella debemos agradecer el interés de la ciudadanía de los periodistas y de los medios informativos en resguardar una labor que como la lucha anticorrupción nos concierne a todos así mismito es como lo entendemos entonces a lo mejor el gobierno no le interesa reconocer la gravedad de este hecho y quien sabe si al mismo ministerio público o alguno de sus integrantes y si tienen razón para hacerlo la deben tener para un gobierno entran en juego muchísimos aspectos pero nosotros si entendemos que esto es grave y el gobierno puede entender lo que quiera y un comunicador puede entender lo que quiera los que han entendido que no deben decir eso no lo dicen y lo que entendemos que si lo debemos decir lo decimos es de respuesta